Feliz cumpleaños chunga, feliz cumpleaños chunga. Ay no, ya callen, yo creo que hambre. Ya quiero comer bastante arrepiado. Gracias, Fabián. ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ya lo voy a Trustee! ¡yy! ¡Ya le hago Ziema! ¡Ya le hago nada de todo aquí a usted! Se va a pagar donde? ¡Ehhh! ¡Ya le hago a la malija! ¡eh! ¡Ehh! ¡Qué! ¡Donde está la malija otro kanske? ¡Shh! Usted me apago el pastel y sabe ¡ quê, ese es... Lp3 ¡Usted me hace todo! ¡Eh! measure, mgumar un pastel!! ¡Mamor! ¡Mamor! ¿Usted me saca todo el barrio? ¿Vos no querías que soplara la vela de mentira? Es una abusiva. Pero qué barbaridad ustedes peleando. Se lo muro por mi vida. Hasta cólera, ¿verdad? Como van a pelear como cristianas. ¿Sabes qué? Serví la chunga, hombre. Qué pena. Qué pena con chunga. Venga, señora. Yo no le dije que me hiciera fiesta. Ay, chunga, deja de quejarte tanto que yo también puse pa'l pastel. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me la va a pagar, Marisela, va a haber vayas de mi casa, tenga carácter, que me arruinó mi cumpleaños. Y hasta el sueño, para mí, está muerta y enterrada. Váyase de acá, mejor. Váyase, Marisela. Perdóneme. Perdóneme, usted sabe que yo la quiero. No, Marisela, váyase, hombre. Usted es gran perrera. No, perdóneme. No, hombre, váyase de acá, hombre, no, hombre. Me arruinó mi cumpleaños, Marisela. Ah, si usted me va a dar celebrar mi cumpleaños, usted me va a sacar hasta el pastel, hombre. Vaya, vaya. No, pero perdóneme, sabe que nosotros somos amigas. No, quítese, hombre. Yo no la he perdonado. Perdóneme, ¿qué le pasa? Yo no le he perdonado, no la voy a perdonar, quítese, hombre. Esto está bueno el pastel. ¿Verdad que está rico? Es especial para usted. Ya sabe que yo soy su amigas. Écheme la saca que es una mentirosa. No, no sea así, hombre. No esté enojada conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo que ustedes ya están de comadres después de lo que me dice esta mujer, amor? Mira cómo me dejó ver y ya están de comadres ustedes. Es por tu culpa todo esto. El culpable de todo esto es vos. Están deliciones. ¿Qué? Sí, pero es tu culpa. Por tu culpa, mirame, no me quiere perdonar. ¿Ah? Él es el culpable, mire. Usted, usted y él sabe lo que tiene de marido interpibido. A él no. A ti que me... No te metas ya entre nosotros. ¿Pero por qué me metas a mí? Yo no estaba haciendo nada. No, te de la culpa. Hablamos de la cuenta. Siempre andas metiendo la ley cuando no debes. Me perdona, ¿verdad? Ve, Zapolio es el culpable. No, no, Maricela. Voy a pensar una semana. Andate mejor, Zapolio, que por tu culpa. ¿Ves lo que provocaste? ¿Ah? ¿Ves lo que provocaste? Es que me quería separar de ella. ¿Usted lo prefiere a su marido? ¿Ah? ¿Me quería separar de ella? Yo nada, dije, hermano. No, pero es eso. Eso quería separarme de ella. Mejor andate de aquí. Sacándome en cara el pastel. No, pero yo le digo a usted, ve. No, 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 no. No te enseñes en iglesia. Vos, que no se saque en cara cuando uno regalaba algo. Ya te quedo con ella, ve. Yo me voy, yo mejor. Salado. Está rico, ¿verdad, amiga? Pero su cumpleaños quedó lindo. La voy a perdonar por esta vez. Pero mire, no me anda apagando la vela, hombre. Que me roba lo del sueño, hombre. Ay, pero se le va a cumplir. El deseo que lo pide ahí, hombre. Yo quería pedir de... ¿Y qué quería pedir? De casarme con... ¿Qué quería pedir? Con David. De tener una boda bonita. Pero la va a tener, amiga. No se preocupe por eso. La va a tener. ¡Cállate vos, lora! Que te voy a dejar en sopa. Ay, déjala, lora, hombre. Déjala, regale la manisela, hombre. Ay, pero no llores, hombre. ¿Y qué tiene la lora culpa? La culpa la tiene Zapolio. ¡Eso! Deliciosos de pastel, hermana chunga. ¡Disfrutan!